Hola amigos, hoy ya estamos con Coches Bakken, mi nuevo video con Josie. Vamos a espiar el cuarto de mi prima. Cochino. Vamos a espiar el cuarto de mi primita. Para noches. Y lo vamos a hacer. Muy bien. Ay, miren, qué rosita que tengo que hacer. No manches, ¿qué les encontraste? No manches, miren lo que les compré. Ay, miren. Mira, Coches grabando, grabando. Ay, Coches. Mucho. Mira mi amiga, Pancho. Y miren la forma que tiene. Ay, yo no me voy a pasear, tú grabalo. Sí, grabalo. Acá me tiene una cifra de la vez, me curó. Ay, yo no me voy a sacar. Zapatos de mi papá, de celular de mi papá. Bueno, pues amigos, ya les esperamos. Todo el cuento de Francesca. Ahora es peor. Ay, qué, qué, qué romántico, güey. Muy romántico. Pero Francesca está todo romántico. Totalmente romántico. Pero bien. Ya salimos. Ahora es peor este. Ahora es peor el cuarto de mi. Ay, peor el cuarto de mi. No manches, miren. Mira, mancharnos. No manches, pero miren. Aquí está. Ay, ya anda el baño. No manches. Sí, como me lo he dicho. Mira, o sea, es mi amor. Con Josie vamos a hacer un video. Oye, ya te acuerdas del video. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ay, que yo se la tomo, amigos. Quiero que les trajeron a mi hija. Por tanto que estaba. Yo le heました un poco para las que seis. Pero nada de ti. papaleza porque bueno pues hoy día les vamos a contar del cuarto poder pues el día a las 8 y 9 de la mañana Alan Galsy estaba cocinada y pues siguió su cuarto y totalmente se mató pero mentira en verdad hizo ya su maleta estaba cocinada en el cuarto poder pero él se grabó matándose o sea no se grabó sino se puso tempera pero no manchó nada en el cuarto porque no le gustaba sabía que iba a venir pero no sabíamos pero sí se manchó la cara en la vida de deludo él hizo un muñeco él hizo un muñeco y le echó tempera y él se fue pero pensando subió un video con lo que estaba ya muerto entonces él se ha ido a Miraflores a Miraflores no sino a por allá otros lugares para que no lo encuentren realmente la dice que está muerto pero no está muerto también como como muchos artistas que dicen que también está muerto como Shakira Ozuna Maluma Tomi el Inca el Anjé el Anjé el Anjé y Daddy Yanke y pues es una mentira total pero no hablar que es una mentira porque sí en la casa es una mentira y y y y y y y y y